Mordecai De decirle fraude a mi... ¿Cómo llegó eso ahí? Cómo llegó mejor ¿Está cerrada la puerta? ¿Y ahora? No se preocupa cuando la single Pliopen Oscar Es verdad que alguien que abre puertas Wow Ahora me toca a mí Facto ¡Suscríbete al canal! Pues miren esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!